Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón, besa de amor a tu amor Y me ves que eres un sonido mal Aún es un grado, es un sonido Y no lo ves, no vamos a estar así Mi corazón, besa de amor a tu corazón Y no me quiero a ti Y tú querés, tú no voy a amar Todas las ilusiones, vagabundas Y se rica en un cansan, no verás Que lo que yo vivo es todo, es algo que está Y tú querés, tú no voy a amar Y tú querés, tú no voy a amar